¡Gol, carajo! ¡Miren la gente, contentos! ¡A la puerta, a la puerta! ¡De allá estaré donde pueda! ¡Gol, carajo! Golazo, lo mató el animal. Jugada de mazante y extraordinaria, y el animal como siempre apareció, para sacarse la duda si el penal entró o no entró, en esta recontra entró. ¿Hasta dónde se la metió? Hasta la maní.